Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Este es el episodio 287 Alimentación Intuitiva 2022. Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde hablamos sobre nuestra relación con la comida. Yo soy Ana Arizmendi, psicóloga especialista en psicología de la alimentación. Titulé este episodio como Alimentación Intuitiva 2022 porque el primer episodio que grabé sobre este modelo fue allá en el 2016. O sea, hace ya seis años comunidad, para que vean que quien les habla ya es una veterana de estos temas. Yo en 2015 me gradué de la certificación con Evelyn Triboli, que es una de las creadoras del modelo. Entonces, yo cuando conocí la alimentación intuitiva en el 2014, obviamente cambió muchísimo mi manera de entender, de entenderme. Y pues de inmediato quise formarme profesionalmente en el modelo y lo hice en el 2015. Y si escuchan ese primer episodio, van a notar cómo, aunque yo ya había hecho certificación y todo, aún había mucho de cultura de dietas en mí. Y de hecho, también en el modelo. Fíjense qué interesante. Si bien la alimentación intuitiva surge como una alternativa a la cultura de las dietas, eso no hizo que en automático y por completo el modelo entendiera e incluyera la profundidad del sistema del cual surge la cultura de las dietas. Realmente, desprendernos de la cultura de las dietas es un proceso de desprendimiento que se va haciendo gradual y incluso cuando creemos que ya nos desprendimos del todo, pueden quedar algunas todavía rezagos que nos unen a la cultura de la dieta. Y me parece muy bonito y muy simbólico que a este modelo, que ha marcado un hito en este paradigma que entiende a la alimentación y a la nutrición diferente, que este modelo represente cómo es el separarnos de la cultura de las dietas es un proceso. Entonces, imagínense, si el modelo lo ha vivido, por supuesto que las personas, pues también atravesamos por ese proceso. Por ejemplo, en ese entonces yo, igual que muchas profesionales de alimentación intuitiva de ese entonces, caímos en la clásica trampa de tomar a los principios como reglas rígidas, que eso es un patrón heredado de las dietas. Y por lo tanto, enseñábamos a reconocer las señales de hambre física, pero ahora la regla era sólo comer cuando sientas hambre física. Y que ese es un error que todavía veo hoy mucho. O también, por ejemplo, en los libros y en los estudios iniciales de la alimentación intuitiva, aún se medía la pérdida de peso, que si bien no se ponía como un fin último, sí todavía se consideraba. También yo, en ese entonces, aún tenía muchísimo salutismo, que es esta corriente del comer sano, clean fit, que argumenta mucho, ¿no?, que se aleja de las dietas y pareciera que lo hace porque lo que fomenta es un estilo de vida. Pero al final cae en lo mismo, cae en el mismo pensamiento dicotómico en el que se etiquetan alimentos malos, buenos, sanos, no sanos, clean, sucios. Y entonces, al final también se genera culpa, se generan reglas y también mucho arrepentimiento si no se comen los alimentos considerados saludables. Y más aún porque aquí se pone mucho peso, quizá no tanto en la delgadez, pero sí en la salud, ¿no? Con esta idea de, es que todo lo que comes tiene un impacto en tu salud. Entonces, si comes erróneamente, entre comillas, estás poniendo en juego tu salud. Y entonces ahí empieza a haber mucha obsesión con la salud, mucho miedo a enfermedad, a enfermarse y todo eso. Y bueno, pues yo ya les conté en el episodio 259 sobre, un poquito, sobre mi proceso de cambio de paradigma. Y pues, ¿cómo reconocer estos sesgos, estas prácticas, estas creencias y transformarlos? Pues me ha llevado sus años, sus duelos. Y la verdad es que ahí sigo y ahí voy a seguir el resto de mi vida. Y a mí eso me parece fabuloso. Respeto muchísimo y admiro a los colegas y yo espero también siempre mantenerme ahí, que están constantemente renovándose, deconstruyéndose y construyéndose, porque creo que ese es un compromiso profesional y también ético. Y bueno, además, también en ese entonces, la verdad es que darnos cuenta de esos sesgos, o al menos así lo viví yo, era mucho más complejo que hoy, porque no había toda la información con la que hoy se cuenta. Yo me sentía muy sola en ese entonces, como que era la única que estaba hablando de esto, o éramos de verdad dos, tres, y no había referentes importantes en nuestro idioma. Y bueno, dado que yo, igual que el modelo, hemos ido evolucionando bastante en los últimos años, sentí la necesidad de ahora volver a hacer un episodio de hablarles sobre qué es la alimentación intuitiva, pues más actualizado desde este 2022. Y la verdad es que no sé si en un par de años vuelva a hacer otro episodio que ahora se llame Alimentación Intuitiva 2025, tal vez sí, o incluso, no hable ya de algo que no es alimentación intuitiva, que creo que un poquito hacia allá voy. Ya en mis grupos y en mis mentorías con profesionales de la salud, yo sí tengo una visión también bastante crítica hacia el modelo. Creo que hay muchas cosas que se pueden cuestionar. Creo que hay mucho campo donde se puede discutir. Y creo que también es importante no casarnos con los modelos, tomarlos como referencia, entenderlos muy bien, aplicarlos con ética, pero también siempre estar abiertos y abiertas a cuestionarlos y a qué vamos cambiando. Porque fíjense, la alimentación intuitiva surge como modelo en los años noventas. A mí siempre me gusta recordar eso porque, en primera, nos ayuda a darnos cuenta que esto no es una moda. Aunque apenas hace unos años ha cobrado notoriedad, es un modelo que lleva décadas en estudio y aplicación clínica. Y por ello es un modelo bastante sólido. Y lo segundo que se me hace importante reflexionar que empezó en los noventas es darnos cuenta la capacidad que ha tenido el modelo de evolucionar. De hecho, es hasta la más reciente edición del libro de Intuitive Eating que se publicó en 2020, que se nombra como tal la gordofobia, se nombra el racismo, se nombra el trauma. Después de esa cuarta edición, yo tomé una actualización con la misma Triboli y me encantó que ella reconoció que no era consciente de su gordofobia internalizada y de sus privilegios como mujer blanca y delgada, pues allá en los noventas e inicios de los dos miles, cuando surgieron las dos primeras ediciones de su libro. Y que ella lo pueda reconocer me parece de una calidad profesional y humana maravillosa. De hecho, recuerdo que en esa actualización ella se mostraba preocupada de cómo esa falta de conciencia de las autoras había también de cierta manera contribuido a que hoy la industria de las dietas esté tomando el término intuitivo y conceptos aislados del modelo para seguir utilizándolos para vender dietas. Dos ejemplos clarísimos. Uno, la traducción del cuaderno de ejercicios de alimentación intuitiva al español se llama la dieta intuitiva. Imagínense. O sea, esos traductores y ese editorial, o sea, cero tienen idea, ¿no? Y no se pusieron a investigar de qué trata realmente el libro, porque es totalmente opuesto, es contradictorio poner la dieta intuitiva. O un segundo ejemplo es el libro titulado Ayuno intuitivo que publicó la actriz Gwyneth Paltrow el año pasado, pues donde claramente usa el término intuitivo solo porque se ha puesto de moda, pero obviamente no entiende para nada el modelo alimentación intuitiva porque éste abiertamente no promueve el ayuno, pues no es más que otra forma de dieta y restricción. Entonces, si bien hoy en día creo que tanto las profesionales que llevamos años trabajando con la alimentación intuitiva hemos podido evolucionar el modelo y cada vez realmente creo que llegamos al corazón de qué es la alimentación intuitiva. Y las personas jóvenes que ahora se están entrenando pues con nosotras ya tienen acceso a esto, no a este nuevo concepto de alimentación intuitiva realmente ahora sí alejado de todavía de la cultura de las dietas, de la gordofobia, etcétera. Creo que hoy el mayor reto de la alimentación intuitiva es que por su popularidad pues totalmente empieza a ser secuestrado por el sistema y entonces pues ya cualquiera le pone intuitivo a lo que sea o cualquier persona se nombra como especialista en este modelo o da una charla o dice, que trabaja bajo este enfoque sin realmente haber hecho la formación y sobre todo el camino personal que implica. Y bueno, pues como les decía, quiero compartirles información un poco más actualizada sobre cómo yo entiendo ahora la alimentación intuitiva o cómo la explico desde la ANA de este año. Y por ello les voy a compartir fragmentos de un webinar que impartí el año pasado que se llama Introducción a la alimentación intuitiva, donde explico qué es este modelo, de dónde surge en listos sus 10 principios y cuál es su objetivo. Creo que si son nuevas o nuevos por aquí, con esto van a poder entender mejor de qué se trata todo este modelo que propone. Y si ya llevan tiempo trabajando con esto, creo que también les va a resonar todo esto que les acabo de platicar. Si quieren ampliar la información sobre este modelo, les invito muchísimo a leer la edición más reciente. Es la cuarta edición que desafortunadamente no está en español, pero si lee en inglés, les sugiero mucho que lo lean y también pueden adquirir este webinar completo que dura dos horas y media. O sea, realmente si es una charla introductoria, pero al mismo tiempo bastante completa y está disponible en mi página psicoalimentación.com diagonal webinars. Si mejor aún lo que quieren no solo es estudiar la alimentación intuitiva, sino realmente integrarla a su vida, les invito al taller vive la alimentación intuitiva que imparto junto con mis colegas de psicoalimentación. Yo me atrevo a decir con toda seguridad que este es el taller más completo que existe sobre este modelo, donde hacemos un trabajo profundo de 12 semanas, donde van a comprender a fondo cada principio y lo van a poder poner en práctica a través de estrategias muy puntuales. Y todo en un contexto de acompañamiento del grupo de otras personas que están también en este camino y la guía de un Dream Team, porque en este taller lo impartimos de forma interdisciplinaria nutriólogas, psicoterapeutas y entrenadora física. Obviamente todas trabajando desde estos modelos y pues entre todas les vamos a guiar a través de cada principio. Y bueno, creo que también además van a tener la certeza de que este taller ha sido creado por mí, que no soy nueva en estos temas. Llevo ya años estudiándolos, aplicándolos en mi vida y en mi consulta y sobre todo evolucionando también. Este taller vive la alimentación intuitiva. Siempre bromeamos que debería de llamarse vive la alimentación intuitiva y algo más, porque pues no nada más vamos recorriendo los 10 principios de la alimentación intuitiva, sino que yo también les comparto muchísimos más ejercicios, visiones y reflexiones desde mi propio modelo psicoalimentación y más desde la visión psicológica. Porque recordemos que alimentación intuitiva es un modelo creado por dos nutriólogas y muy enfocado al trabajo nutricional, lo cual me parece maravilloso. Pero creo que también, y esa es una crítica que se le puede hacer, le falta mucha visión desde la parte psicológica y desde la parte social. Y bueno, ahí también damos algunos toques en este taller. El primer grupo del año del taller vive la alimentación intuitiva comienza ya el 2 de febrero de 2022 y vamos a tener otros grupos a lo largo del año. Toda la información sobre fechas, inversión, formas de pago, planes de pago, becas disponibles está en nuestra página, psicoalimentación.com diagonal alimentación intuitiva. Les dejo un abrazo comunidad y que esta información les sea de la mayor utilidad. La alimentación intuitiva es un modelo creado por las nutriólogas estadounidenses Evelyn Triboli y Ellis Resch desde 1995 para ofrecer una alternativa a la cultura de las dietas. Y siempre me gusta enfatizar que este modelo surgió desde los años noventas porque no es algo nuevo. Aunque hasta realmente hace poco se ha conocido y se ha difundido más y realmente en el mundo de habla hispana son quizá hace un par de años que se empieza a conocer, este modelo lleva décadas. Y por lo tanto no es una moda. Y en todo este tiempo pues obviamente el modelo ha evolucionado, pero además han surgido varios estudios que avalan sus beneficios y sus fundamentos, de lo cual hablaré un poquito más adelante. Entonces esta no es una moda, sino realmente es un modelo que está basado en evidencia científica y en evidencia clínica. Y el objetivo de la alimentación intuitiva es fomentar la confianza en las personas para que puedan tomar decisiones alimenticias que honren sus señales internas de hambre y saciedad al mismo tiempo que pueda cubrir sus necesidades nutricionales, incluyendo siempre el placer, el disfrute, las emociones y que se adapten a su contexto sociocultural. Entonces, si se dan cuenta, la alimentación intuitiva no nada más tiene que ver con esta parte de qué es lo que se come, sino toma en consideración todos los factores implicados en el acto de comer. Entonces, en el acto de comer entra en juego nuestro cuerpo con todas estas señales internas de hambre, de saciedad, también con sus necesidades nutricionales, las cuales van cambiando a lo largo del tiempo, pero también el acto de comer involucra lo social, involucra lo emocional e involucra una cultura. Entonces, la alimentación intuitiva lo que busca al final es que las personas generen autonomía para que puedan autogestionar su alimentación. Es decir, que tengan la confianza de que conocen a su cuerpo, que tienen educación nutricional, que saben también identificar y gestionar sus emociones y que desde ahí pueden tomar decisiones sabias e inteligentes sobre su alimentación. La alimentación intuitiva es una forma de comer libre de juicio. Aquí no hay la moralización ni de alimentos ni de conductas alimentarias. Y algo bien importante, es un modelo aplicable para todos los tipos de cuerpo. Es decir, en todas las edades, en todos los tamaños de cuerpo, en diferentes condiciones de salud. Este es un modelo incluyente en ese sentido y que busca cultivar bienestar. Y esto es también relevante porque la alimentación intuitiva es un modelo que busca ayudar a las personas a generar bienestar físico, pero también bienestar psicológico, bienestar social, bienestar emocional. En ningún momento tiene el objetivo, la alimentación intuitiva, de hacer una modificación en el cuerpo, en el peso corporal, sino realmente utilizar la alimentación como un vehículo para cultivar bienestar integral. Ahora, algo que me parece muy relevante de este modelo es que, como les decía, tomen en cuenta que comer es un acto biológico, pero también un acto emocional, racional y social. Entonces, la alimentación intuitiva busca que logremos integrar todas estas partes que nos conforman y desde ellas podamos tomar decisiones sabias sobre nuestra alimentación. Entonces, y esto se apoya mucho el cómo comemos, o sea, cómo es que llegamos a tomar la decisión de ingerir un alimento versus otro. Ahí tienen que ver, como todas estas partes que nos integran, que tienen que ver con nuestra evolución y con diferentes regiones de nuestro cerebro. Entonces, imagínense que nuestro cerebro está dividido en tres partes. La primera de ellas es el llamado cerebro reptiliano, porque evolutivamente es la primera parte de nuestro cerebro que surge y que compartimos con el reino animal hasta con los reptiles. Y en el cerebro reptiliano están las estructuras que nos ayudan a sobrevivir. Entonces, el cerebro reptiliano está encargado de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio de las funciones de nuestro cuerpo, y por eso regula cosas como la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura, el sueño, la vigilia, la respuesta sexual, y también aquí están el hambre y la saciedad, como parte de estas respuestas que nos ayudan a estar con vida. Entonces, el cerebro reptiliano representa esta parte instintiva que tiene que ver con la parte biológica del comer. Entonces, en la alimentación intuitiva se busca que conectemos nuevamente con nuestra corporalidad para poder cubrir las necesidades que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir y para cumplir con sus funciones. Por otro lado, también tenemos otra región de nuestro cerebro que es llamado el cerebro mamífero, porque evolutivamente es el que viene después y el que compartimos con otros mamíferos, o también llamado el cerebro límbico. Entonces, en esta región del cerebro están las estructuras encargadas de la regulación emocional, de la memoria, y que nos permiten generar vínculos afectivos con otras personas. Y esto es muy relevante porque, como mamíferos que somos, estamos condicionados a vivir en grupo, porque vivir en grupo facilita nuestra sobrevivencia. Y por eso, para cosas tan básicas para sostener nuestra vida como el comer, necesitamos estar en grupo. Entonces, al día de hoy, incluso con toda la tecnología que existe, todavía necesitamos de toda una tribu para poder alimentarnos. Piensen que se necesitan personas que planten las semillas, que cuiden los cultivos, que cosechen, después que transporten, que los vendan, gente que compre la comida, que prepare los alimentos. De verdad, necesitamos toda una tribu para que eso que comemos todos los días llegue a nuestro plato. Por lo tanto, es muy importante entender que la vinculación afectiva es parte vital del comer, porque además el comer es un momento que también nos vincula con una cultura, con una familia, y eso es muy importante incluirlo en la alimentación. Y también tenemos una tercera parte de nuestro cerebro, que es la neocorteza o el neocórtex, que es esta parte evolutivamente más nueva y que nos ha permitido a los seres humanos distinguirnos del resto, del reino animal, porque aquí está nuestra parte racional. Aquí están las funciones ejecutivas que nos permiten el pensamiento abstracto, que nos permiten la reflexión, el tener un concepto del tiempo, pasado, presente, futuro, y por lo tanto poder planear, pero también poder aprender del pasado, poder traer recursos. Es también la parte donde está nuestra creatividad que nos permite resolver problemas, encontrar soluciones, tomar decisiones, y además está el control de impulsos. Y esta también es una parte que utilizamos al momento de comer, cuando reflexionamos, comparamos, decidimos, y también cuando integramos información como la información de nutrición para poder prevenir enfermedades o utilizar esa información simplemente para cubrir nuestras necesidades nutricionales. Entonces aquí es bien importante, les explico todo esto porque algo muy bello de la alimentación intuitiva es que trabaja con todas estas partes de lo que somos. Yo siempre digo que tenemos la gran fortuna de habitar con tres grandes sabios. Entonces tenemos el sabio de nuestro cuerpo, que es nuestra parte instintiva, y que todo el tiempo nos está cuidando para que estemos en balance cubriendo nuestras necesidades. Tenemos al sabio de las emociones, que nos ayuda a podernos adaptar, a sentir las emociones, y también a vincularnos con otras personas. Y tenemos a nuestro sabio de la razón, que nos ayuda a reflexionar, a aprender, a tomar decisiones. Entonces, algo que de pronto dificulta mucho el comer y el sentirnos a gusto con la comida y con nuestro cuerpo es que nos peleamos o ignoramos a alguno de estos sabios. Y como ahora vamos a ver, eso es algo que ha hecho mucho la cultura de las dietas. Decir, por ejemplo, no escuches a tu sabio del instinto, no escuches a tu cuerpo. Aunque te diga que tienes hambre, tú aguántate. O aunque ya estés satisfecha, si te toca comer más, tienes que comer más. Entonces, cuando estamos ignorando una parte que somos y creemos que estamos desintegrados y que por un lado están las emociones y por otro lado la mente y por otro lado el cuerpo, es cuando empieza esta relación conflictiva con la comida y con nuestra propia corporalidad. Entonces, la alimentación intuitiva tiene prácticas y tiene principios, como ahora vamos a ver, para que integremos y estén en armonía estas tres partes que están implicadas en el comer y que por lo tanto además podamos tomar decisiones más inteligentes. Porque imagínense que es como me voy a sentar en una mesa con mis sabios internos, mis sabias internas, y entonces voy a escuchar cuáles son sus recomendaciones y a partir de ahí voy a tomar una decisión que me deje satisfecha a nivel mente, a nivel emociones y a nivel cuerpo. Para entender la alimentación intuitiva es muy importante contextualizarla. Les decía que este modelo surge en los noventas como una respuesta, como una manera de hacer frente a la cultura de las dietas. Entonces, es muy importante entender la cultura de las dietas para comprender entonces este modelo. Entonces, la cultura de las dietas es desafortunadamente la manera que ha permeado la educación alimentaria en gran parte del mundo, sobre todo en el occidental. Entonces, ¿qué es la cultura de las dietas? Es un sistema de creencias, de valores y de prácticas que promueve a la delgadez como valor personal, como ideal de belleza y como un indicador de salud. Y utiliza a las dietas para adelgazar, y aquí utilizo el término dieta para hacer referencia a esas dietas cuyo objetivo primordial es el adelgazamiento a corto plazo. Entonces, utiliza las dietas como este mecanismo para promover estas creencias de que la delgadez hace a las personas mejores personas, como que les da calidad moral, pero además equiparar belleza con delgadez, y además el creer que la delgadez es un signo de salud, y que por lo tanto lo opuesto, que los cuerpos que no sean delgados, que los cuerpos que sean dentro de la diversidad corporal, entonces de inmediato hay el juicio de que son cuerpos enfermos, que son cuerpos feos, y que las personas con un cuerpo diferente al ideal de delgadez, como que hay algo mal en ellas, como que fallan como personas. Entonces, la cultura de las dietas genera algo que se llama estigma de peso, que quiere decir, es este sesgo a través del cual evaluamos y generamos juicio sobre las personas únicamente por el tamaño de su cuerpo, y además discriminación, específicamente a las personas con un cuerpo grande. Entonces, es importante entender que la cultura de las dietas, las dietas no es más que una expresión de todo un sistema de discriminación y de opresión, y no es materia de esta charla en particular, meternos de lleno al tema de la cultura de las dietas, sin embargo, para mí sí es muy importante que lo contextualicemos para entender por qué las dietas es algo que tenemos tan introyectado, que es algo tan profundo, y de lo cual es difícil desprendernos. Entonces, las dietas son como esta puntita que vemos, pero ¿qué es lo que hay debajo o que sustenta a las dietas? Pues, es lo que se llama la gordofobia, que es la discriminación a los cuerpos gordos, a los cuerpos de talla grande, y no sé si ustedes se han preguntado, bueno, ¿de dónde salió toda esta idea de que delgadez es igual a la belleza, o de rechazo a los cuerpos gordos? Y pues esto no es algo natural en los seres humanos, es una construcción histórica, cultural, económica y política, que tiene su origen, que se sustenta también en el racismo, porque, y nuevamente estoy diciendo aquí como muy, muy esquemática, pero la gordofobia y el ideal de delgadez surgen en un contexto muy particular durante la expansión colonial de Europa, donde se empieza a comerciar mucho con esclavos de África, y entonces empieza a haber todo este racismo hacia, pues, las personas de raza negra, y específicamente hacia el cuerpo de las mujeres africanas, que es un cuerpo muy diferente al de las europeas, un cuerpo mucho más amplio, y desde ahí, desde ese racismo, se empieza a unir también el cuerpo más grande como sinónimo de algo inferior. Entonces, quiero que tomemos en cuenta que cuando estamos hablando de cultura de dietas, estamos hablando de gordofobia, estamos hablando de racismo, y que finalmente todo esto también se sustenta en un sistema patriarcal. Entonces, también estamos hablando de sexismo, de misoginia, porque, si se dan cuenta, toda la cultura de las dietas está primordialmente dirigida a las mujeres. Ahora ha permeado también hacia los hombres, y hasta géneros no binaries, pero aún hoy, si lo vemos, esta expectativa de delgadez está todavía súper orientada hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues, con la cultura de las dietas, pues, lo que genera es que muchas personas estén en lo que se llama el ciclo de las dietas. Entonces, el ciclo de las dietas comienza con generar insatisfacción corporal, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, estos medios culturales que nos van diciendo el cuerpo que tienes es un cuerpo incorrecto, tienes que modificarlo, pues, se genera en las personas una gran insatisfacción corporal y un deseo de modificar su cuerpo para entonces poder alcanzar aceptación, pertenencia, etcétera. Entonces, primero, la cultura de las dietas genera esa insatisfacción corporal para después decir, pero no te preocupes, yo aquí tengo el producto perfecto que te voy a vender, que te va a ayudar. Y viene aquí la dieta que, como ya vimos, aunque tenga diferentes nombres, básicamente es la misma formulita. Entonces, obviamente, las personas con gran esperanza entran a la nueva dieta, a la dieta de moda, porque además, pues, las dietas traen todo, un mecanismo de marketing, testimonios antes y después, cosas muy violentas. Y entonces, las dietas someten a las personas a una serie de restricciones. Primero, a restricciones de índole nutricional, fisiológico. Entonces, las personas bajan su aporte energético, están consumiendo menos de lo que necesitan, pero también muchas veces están consumiendo menos de los nutrientes que necesitan o no están consumiendo la variedad de los nutrientes que necesitan. Pero además, también, las dietas someten una gran restricción emocional, una gran restricción del placer y una gran restricción de lo social. O sea, muchas personas se alejan del placer también porque la cultura de las dietas genera una relación no saludable con el placer. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero es aquí de no me importa si te gusta o no te gusta, tú te lo vas a comer porque esto está en el plan. Y además, también afecta mucho en lo social. Muchas personas empiezan a evitar salir porque tienen miedo a que si salen no van a poder comer lo de su dieta o van a salir de su dieta y también eso puede generar problemas incluso en las relaciones, en los vínculos con otras personas. Entonces, toda esta restricción lo que activa en nuestro cuerpo es una gran respuesta de estrés. Primero, si hay algo que pone a nuestro cuerpo en alerta y que activa su respuesta de estrés es que no tenga lo que necesita para sobrevivir. Para nuestro cuerpo, acuérdense, primero es del instinto. Entonces, para nuestro cuerpo, cuando algo amenaza su sobrevivencia, lo primero que va a hacer es activar la respuesta de estrés para defendernos. Recordar que la respuesta de estrés es una respuesta de adaptación que surge cuando hay un peligro y que lo que hace es tratar de ayudarnos para poder ponernos en un lugar seguro, salir de ese peligro. Entonces, el no estar comiendo suficiente, el tener hambre, el no estar recibiendo los nutrientes que necesitamos, activa la respuesta de estrés. Pero también es muy estresante para muchas personas el proceso de estar en una dieta. Implica en muchas ocasiones dinero, hacer muchos cambios en la vida cotidiana, el estrés de no fallar, de no salir de la dieta, a veces el estrés de no estar viendo los resultados, el estrés además de no comer lo que uno disfruta, de no poder estar en la vida social, o sea, todo eso también genera como esta bolita de estrés. Y en nuestro cuerpo, cuando hay esta respuesta de estrés, se empieza a incrementar la presencia de la hormona cortisol, que justamente una de sus funciones es que nos empieza a, empieza el cuerpo a generar como una respuesta hormonal de adaptación ante esta situación. también empieza a generar cambios en la insulina y en la grelina. Entonces, cuando hay estos cambios hormonales, lo que ocurre es que, fíjense, nuestro cuerpo qué maravilloso. Entonces, nuestro cuerpo dice, a ver, no estoy recibiendo los nutrientes que necesito, estoy en una situación de estrés, me siento en angustia, me siento en peligro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, va a ser una modificación hormonal para que, con lo poco que recibe, hacerlo durar. Es decir, a ver, estoy recibiendo nada más esta energía, estos nutrientes, ¿cómo puedo hacer que me duren más? ¿Y cómo puedo generar reservas por si más adelante esta hambruna se prolonga? Pues, yo tenga de dónde sacar. Entonces, estos cambios hormonales, lo que empiezan a generar son cambios en el metabolismo, que el cuerpo empiece a generar más reservas de energía, que eso es reservar más grasa corporal, que haya cambios en las hormonas que regulan nuestra saciedad y nuestra hambre, que son grelina y leptina, que haya cambios en la hormona insulina, que es la que ayuda a que específicamente la glucosa pueda entrar a las células y se convierta en energía disponible. Entonces, empiezan a haber todos estos cambios que nuestro cuerpo hace para defenderse de esa hambruna a la que le estamos sometiendo y de ese estado de angustia. Por supuesto que nuestro cuerpo, además, en esta respuesta de estrés, lo que hace es activar otros mecanismos, como por ejemplo, agudizar los sentidos que nos ayudan a percibir y conseguir comida. Entonces, vean, este es qué lógico es nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo dice, a ver, me falta comida, entonces me voy a poner más atento para encontrar en el medio lo que sea comida y más aún voy a estar atento a encontrar comida que yo pueda convertir rápido en energía como carbohidratos. Entonces, ahora se sabe que cuando una persona está a dieta, su cuerpo empieza a estar más sensible a nivel gusto, a nivel olfato y a nivel vista para percibir con mayor atención y agudez todo lo que sea comida. Por eso les ha pasado que están a dieta y parece que en el segundo en el que entran a dieta, absolutamente en todos lados ven anuncios de comida, huelen más comida y específicamente los alimentos que su dieta les dice que no comen. También ese es un mecanismo psicológico de la prohibición aumenta el deseo pero también es por el estrés. Entonces, en cuanto la dieta me dice no puedes comer pan parece que abrieron todas las panaderías de la ciudad y yo estoy oliendo pan en todos lados y es porque mi cuerpo empieza a agudizar sus sentidos para encontrar comida. Recuerden que somos animales. Entonces, piensen en un animal que no encuentra comida donde está y entonces su cuerpo para ayudarle a encontrar comida va a hacer que sus sentidos estén más atentos para encontrarla. Entonces, finalmente, esto lo que lleva es que una persona no pueda sostener este estado de estrés y de restricción y entonces en cuanto pueda coma. Y en general, después de un periodo de restricción que va a haber exceso, es decir, comer más allá de mi punto de saciedad o de lo que necesito, pues porque es lo lógico, ¿no? Les ha pasado que pasan un tiempo sin tomar agua y empiezan a tener mucha sed y en el momento en el que ya encuentran un vaso con agua no se toman un traguito, si no se toman así todo el vaso con desesperación, pues eso mismo, cuando estamos en estrés entra esa desesperación y por eso voy a comer lo que no podía comer, voy a comer a veces también como esta respuesta de voy a reservar si ahorita hay el cuerpo y se necesito aprovechar para hacer reservas porque quién sabe si al rato me vuelvan a poner en hambruna y eso a veces también activa atrapones. Entonces, después de estos periodos que viene un gran sentimiento de culpa de haber fallado, en muchas ocasiones esto activa un aumento de peso y eso pues aumenta la insatisfacción corporal y entonces viene otra vez enero y viene una nueva dieta de moda y el círculo vuelve a empezar. Entonces, lo que se ha identificado y se ha medido que cuando este ciclo se vuelve algo crónico, es decir, que se repite una y otra vez, eso empieza a generar cambios hormonales en nuestro cuerpo pues porque el cuerpo trata de adaptarse a periodos de no hay comida, si hay comida, no hay comida, si hay comida, ¿no? Periodos en los que psicológicamente me restringo, me controlo y otros periodos en los que no presto atención y como lo que sea. Entonces, en estos ciclos de las dietas generan estos como ajustes que a largo plazo que de manera crónica pues sí están asociados con aumento de peso y además con otros cambios hormonales. Imagínense que hay personas que llevan años incluso décadas de su vida aquí y entonces eso empieza a generar daño. Y entonces, bueno, si las dietas hacen daño, ¿qué hacemos? ¿No? Muchas personas que llevan muchos años en esto decir, bueno, es que no me imagino entonces cómo se come si no es siempre estando a dieta. Entonces, ¿qué hacemos? Y es aquí donde surge la alimentación intuitiva como un modelo que ofrece una alternativa, una forma de salirnos de este ciclo de las dietas. Como les mencionaba, es importante acentuar que este es un modelo basado en evidencia. O sea, hay escalas validadas y estandarizadas como la creada por la doctora Tracy L. Kielka que se han ya utilizado en varios estudios para poder medir diferentes indicadores de alimentación intuitiva y hay más de 100 estudios publicados por universidades, en revistas, en journals muy importantes que han estudiado la alimentación intuitiva en las últimas décadas. O sea, no es de, como les decía, no es de hace poquito, es desde los 90's que se está estudiando esto y que pues se ha comprobado que la alimentación intuitiva trae varios beneficios. Les invito mucho a que visiten la página oficial de Intuitive Eating donde tienen toda una sección donde están absolutamente todos los estudios y ustedes los pueden revisar que se han hecho sobre alimentación intuitiva. Pero a manera de síntesis, los resultados principales que se han encontrado es que la alimentación intuitiva favorece una mayor interocepción. La interocepción es la capacidad de poder identificar nuestras sensaciones corporales y eso lo que hace es que nos ayuda a volver a autorregularnos, a atender esta parte instintiva que naturalmente la tenemos. Piensen en que pues los niños, los bebecitos que todavía no están condicionados por la cultura de las dietas pues tienen la capacidad de autorregularse. Si no, no podríamos sobrevivir. Los animales igual. Entonces tenemos la capacidad de identificar cuando tenemos hambre, identificar cuando ha sido suficiente y saciar y estamos saciados, identificar cuando algo nos gusta, cuando algo no nos gusta y las dietas nos desconectan mucho de esa capacidad. Entonces la alimentación intuitiva nos ayuda a volver a reconectarnos con eso y por lo tanto volver a esta capacidad de autorregulación pero no solo de la ingesta sino también de nuestras emociones y del estrés que eso es muy importante porque muchas personas utilizan la comida como un medio para regular el estrés y las emociones y si bien eso es algo válido si no tenemos otros recursos a veces podemos depender de eso. Entonces también la mayor interocepción nos ayuda a poder identificar nuestras emociones y poder activar recursos para manejarlas de forma más asertiva y también poder manejar mejor el estrés. La alimentación intuitiva también se ha visto que ayuda a prevenir y a reducir conductas alimentarias de riesgo que podrían devenir en un trastorno de la conducta alimentaria y que también ayudan a mantener un peso estable a lo largo del tiempo es decir evitan estas fluctuaciones tan dañinas para nuestro cuerpo y eso también ayuda a sostener más salud. También se ha visto en los estudios que la alimentación intuitiva genera una mejoría sostenible por más de 12 meses es más se han seguido por más de 2 años en indicadores clínicos por ejemplo en perfiles de lípidos colesterol triglicéridos en niveles de glucosa en sangre en función hepática en la presión arterial se ha visto que las personas que hacen dieta hay muchas fluctuaciones en estos indicadores y en las personas que hacen alimentación intuitiva hay una mejoría y se sostiene esa mejoría más a lo largo del tiempo que también la alimentación intuitiva favorece que tengamos una mejor relación con nuestro cuerpo hay mayor apreciación y satisfacción corporal y eso también se refleja en una mejor autoestima en una disminución de la depresión de la ansiedad y que también la alimentación intuitiva ayuda a sostener hábitos a largo plazo relacionados con actividad física y con alimentación consciente y pues todo eso se traduce en un mayor bienestar entonces ahora sí vámonos a los cómo cómo se lleva a cabo la alimentación intuitiva y algo que me gusta mucho de este modelo es que es sumamente práctico entonces la alimentación intuitiva consta de 10 principios entonces hay como 10 áreas a trabajar para empezar a vivir y a comer de una manera más intuitiva entonces esos 10 principios son rechaza la mentalidad de dieta honra tu hambre haz las paces con la comida desafía a la policía alimentaria descubre el factor satisfacción siente tu saciedad maneja tus emociones con amabilidad respeta tu cuerpo siente la diferencia del movimiento y honra tu salud con nutrición amable esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.dequetienehambretuvida.com www.mentehambretuvida.com Gracias.